Música Culiatán, Sinaloa, a fin de incrementar la calidad educativa, al cierre del ciclo lectivo 2017 a 2018 se impulsó en Cobáes la actualización del personal académico y directiva mediante el registro de más de 1.500 elementos en la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior, aseguró la directora académica de la institución, Lidia María López Barraza, uno de los principales ejes de atención por nuestro director general, Sergio Mario Arredondo Salas, es el de elevar la calidad educativa, afirmó. Por ello, durante 2017, se registraron 1.488 docentes y directores de planteles que representan el 93% del personal académico y directivo de la institución. A su vez, en lo que va del 2018 se tiene el registro de 1.101 docentes y directivos registrados quienes representan el 69% del total. López Barraza indicó que el personal participó en cursos disciplinares y pedagógicos, esquemas de capacitación presenciales y observación de situaciones reales mediante el análisis de videos durante los periodos de capacitación que oscilan entre las 100 y las 200 horas acreditables, así como en la actualización de programas formales de tutorías y acompañamiento de pares. La estrategia tiene la finalidad de diversificar la oferta formativa, subrayó, tomando en consideración su perfil de ingreso al sistema educativo y los resultados de su proceso de evaluación. En acuerdo con las autoridades educativas estatales, agregó, se tiene programado en la segunda mitad del presente año una etapa de nuevos registros que atenderá a los docentes en servicio y a los de nuevo ingresos, los cuales serán evaluados en el mes de noviembre. En esta nota